Ok, pibes, vamos a ver este video de la OneCoin, probamos un detector de mentira real, ok, este va a estar bueno, ya saben que aquí somos chismosos, así que, viva el chismecito, pibes de Jancita X, ya se la saben, cáiganle a Twitch si quieren ver las reacciones acá en vivo, acá con nosotros, pibes de Twitch, saluden a los pibes de YouTube en el chat y los de YouTube saluden a los pibes de Twitch en los comentarios, aquí los esperamos, vamos a ver qué onda. Los chicos de la OneCoin tendrán que tomar un detector de mentira, señores, así es, y no olvides de darle like y sub, porque si no, neta, no ganamos mucho dinero y pues, a culero, porque si cuesta ni enero estos videos. Tranquilo, cabrón, tranquilo. Oigan, ¿me veo gordo? Te ves bien. Bien, marrano. Ok, OneCoiners, hoy vamos a hacer algo muy diferente y muy cabrón. ¡Sí, videos entre ellos! ¿Sí, Uriel? Sí, sí. Oigan, ¿no pasa si estoy sudando de la mano? Ey, silencio, pendejo. Es que me da miedo electrocutarme, estoy sudando de la mano. Tú robaste, ahora te vamos a matar, cállate. Vamos a probar nuestra honestidad con el detector de mentiras. Y hemos traído a un experto con la máquina y todo. Bueno, ¿podemos empezar? Adelante. Tranquilízate, el que nada debe, nada teme. No, es que, a ver. Escúchame bien y relájate, ¿ok? Tengo una flema, ¿puedes...? ¿Puedes concentrarte, por favor? Vamos a empezar. ¿Te llamas Pablo Ángel? Sí. Correcto. ¿Celebras su nombre? Necesito que te concentres y que no juegues, por favor. Supongo... Oh, ya, verga. Pues para ver que esté como estabilizado. Si no, no. Ey, ey, esto es serio, güey. ¿La siguiente pregunta? Mi corazón está latiendo. ¿Eres gay? No. Correcto, sí, correcto. Ahí está la verga, me pelas la verga. Qué bien lo oculta. Nooo, el moco. Ven aquí, mamame el pítale. ¿Alguna vez viste porno gay? Responde. Sí. Pero con amigos, güey, con ustedes. Ay, 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 yo no tengo que pendejado, ¿correcto? No, no, pero fue con ustedes. No, no, yo no estaba, yo no... Tú estabas ahí. Un día llegando del jale, se ponía a gusto a poner porno gay. No, sí lo vi con ustedes, lo puse en la tele. La siguiente pregunta. ¿Es verdad que llevas un año sin coger? Sí, por elección propia. Puedes solamente responder sí, ¿no? Sí, pero fue por decisión propia. Solamente sí y no. Sí. Correcto. ¿Te gusta? Hermanito está en celibato. Muy bien, Pulo, muy bien, te entiendo, cabrón. Nada más que el mío es involuntario. ¿Alguien ahora mismo? No. Correcto. No miente este cabrón, ¿eh? No tiene nada que esconder. Yo no fallo. No se le para, güey, no le puede gustar a nadie. Siguiente pregunta. ¿Eres feliz al día de hoy? Sí. Incorrecto. Pablo, verga. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? Pablo, no. Mi rey. Pues termínalo todo, güey. No, sí soy feliz. Mírame. Sí, 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 sí. Vamos con la siguiente pregunta y necesito que esté serio, por favor. Oye, ya date de salida y mátate, pues, a la verga. No, mira. Chúpame la verga, güey. Ebi. Concéntrate, por favor. ¿Comerías culo? Es que está difícil, así como... A mí no me da risa, es una pregunta. ¿Qué mamón, güey? ¿Comerías culo? Sí. ¿Sí? Sí, correcto. ¡Asco! Yo así. A la mierda, güey. Pero eso es comer mierda, güey. Por eso te enfermas, te dejo. Te crean, ¿cómo se dice? Cuando los que te protegen el cuerpo. Anticuerpos, anticuerpos. Crean antivirus. ¿Qué te enfermas tanto? ¿No son anticuerpos? Siguiente pregunta. ¿Has escuchado coger... ¿Qué te da risa? Esa no es la pregunta. Deja que termine de preguntar, por favor. Perdón. ¿Has escuchado coger a otro miembro de la OneCoin? Sí. Yo recuerdo, yo recuerdo haber visto un clip, si no me equivoco, que estaba con... Correcto. ¿A ti? ¿A mí? Hasta a Luriel, güey, a la verga. ¿A mí no? ¿A cuántos? ¿A cuántos de aquí? A ustedes dos. Claro, obvio. A mí y a mí. Pero yo sabe que... ¿Puedo continuar o seguimos acá? Seguimos, seguimos. Mi director de los teos. ¿Qué es eso? Me dijeron que debías dinero. ¡Puta madre! ¡Ándeme! ¿Sigues debiendo 88 mil pesos? Sí. Pero... Incorrecto. ¿What? Esta me quedó. Nos chingó. Es que quería que sintieras esa emoción, güey. ¿Tú crees que ser youtuber... Ya lo pagó, güey. ...haber empezado... Ya lo pagó, güey. ...fue por falta de atención de tus padres. ¡Ah, la madre! ¡No! Yo creo que de todos, ¿no? A la vez de todos. Sí, sí. Pues casualmente está mintiendo. ¡Oh! No, mi mamá sí me puso atención. ¿Qué pedo? Sí, cinco minutos al día, güey. O no como tal, no como tal falta de atención acá... ...de padres, pero todos los que estamos en internet tenemos algo en... ¡Cucú, cucú! Ponía atención, me voy a averguiar a la máquina, güey. Está mintiendo, está chingadero. A futuro, ¿te gustaría solamente dedicarte a la música? Tal vez. No, sí o no. Necesito sí o no. A futuro, ¿te gustaría solamente dedicarte a la música? No sé. ¡Ya! Que la pregunta sea, ¿estás sumiendo la panza? No, no, no. Ya lo pusiste mal. ¿Te puedes concentrar, por favor? Sí, perdón. A futuro, ¿te gustaría dedicarte solo a la música? Sí o no. Sí. Nos quiere abandonar. No. Dice la verdad. ¡Cala! ¡Se va! Me voy a dedicar al jazz. Pablo. Y yo. Y los catos. ¡Mierda! Hola, papi. No va a poder si le cortamos el cuello. Que su música sean puros sonidos de pedo. ¡Ambos! ¡Ambos! Escucho. ¿Volverías? ¿Volverías a vivir con la OneCoin? Sí. Pues yo no. Dice la verdad. Pues que he necesitado de atención. Te quiero atención y de ti. Te veo como mi papá. Creo que ya acabas. ¡Ya acabó! Ah, la verga. Terminé más sudado que su puta madre. Me pide la mano toda blanca. No me voy a decir este pedo. ¡Guácalas! Le está despintando la mano. Ok, ya me cansé. Voy a dejar hasta aquí la grabación mía. Doctor de las mentiras. Podemos empezar. Creo que falta... ¡Doctor de las mentiras! Pablo, por estar listo. Vamos a empezar con unas preguntas fáciles. ¿Te llamas Luis Restrepo? Sí. ¡Cala! ¡Qué horror! ¡Ojalá! La hacía falso a la verga. Correcto. ¡Mambe! ¿Te avergüenzas? ¿De tu apellido? Voy a volver a repetir la pregunta. No te rías, por favor. Es que es imposible. Putas mierdas. ¿Puedes concentrarte, por favor? Sí, perdón. ¿Te avergüenzas de tu apellido? No. Correcto, dice la verdad. ¡No mames! ¡Eso! ¡Susténgalo con los huevos! ¡Para la mierda! ¿Qué tiene de malo tu puto apellido? Lleva el Restrepo en alto, cabrón. ¿Te duchas todos los días? Es que a ver, si tengo el pelo... ¡No! ¡No! La respuesta es sí o no. ¡Sí o no, pendejo! O sea, no late, pero... O sea, el momo, el momo. ¿Te duchas todos los días? Sí. Pues, estás mintiendo. ¡Stinky, poofy! No es ya, huevo. Si no vas a salir de la casa, ¿por qué coño lo...? ¿Y el esmegma? Hay que recolectar el quesillo, pa... ¿Puedo continuar? ¿Realmente te gusta México? Me mama México. ¿Sí o no? ¡Sí o no, hijo de tu puta madre! ¡Tenle un sape, güey! Necesito que esté serio, por favor. ¿Realmente te gusta México? Sí. Dice la verdad. México, God, le gana a Estados Unidos. ¿Te crees más inteligente que la mayoría de los influencers? ¡Fácil! ¿Se creó un megamundo a la vez? No me contestes. Necesito que esté serio, porque si no, esto no funciona. Es que los influencers son unos pendejos... ¿Solamente sí? ¡Eso! ¡Eso! ¡Papéa! ¿O no? ¿Te crees más inteligente que la mayoría de los influencers? Sí. Dice la verdad. ¡Ay, no! Pues sí, pues sí. ¿Te crees superior? Al chile, al chile yo tengo que decir algo, güey. La verdad, la verdad es que a mí me gusta mucho, o sea, los puntos de vista que da late y así cuando ve videos o así. Porque al chile sí como que le sabe, güey. Como que le sabe a la vida, güey. La neta. Hola, Julio Profe. Ah, no, bueno. ¿Te crees superior a él? Eh. Güey, cualquiera que no esté tatuada y tenga ese cabello. Supongo que el vato de la máquina es así porque necesita que esté en lo más serios posibles pa' que funcione esa madre. Sí, pero también mira, mira su cara, mira su cara. Se está riendo internamente de todo, güey. Gracias por los 15 bits, papito. ¿Quién sufrió más? ¿Cristo en la cruz o late porque se ha pedido el estrés o...? Verga, está difícil, güey. Está difícil de contestar esa madre. ¿Raz por los 15 bits? Superior, güey. ¿Puedo continuar? ¿Tienes miedo de que te deporten? No. ¡Naa! Hermano, hermano. No mames, tomo café sin... Sé que es algo serio. Se cae. Pues estás mintiendo. No, ma... No, no me da miedo. Yo estoy aquí legalmente, lo prometo. Sí, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Tú fuiste infiel en algún viaje? ¡Ay! ¡Mi gente! ¡Mi gente! No. Nuestro beso. ¿Cuál beso? Puto mao, creaste un desveje por una mamada. Dice la verdad. ¡Aaah! Cabrón, no le soy infiel a Rodney viendo anime. ¿Te afecta el bullying que te hacen, aunque sea puro mame? Sí. Puto llorón. Pues sí, la fe. A veces, que si te agarra en un día malo... ¿Te cae mal la comunidad de la OneCon? A mí sí. No. Dice la verdad. Que diga, está mintiendo a la verga. Lo linchan. Tengo que pausar mi pulso. Esta siguiente pregunta es muy interesante, ¿ok? ¿Te vas a casar con Sophie? No sé qué fue eso, pero... Si depende de mí, sí. Sí o no, hijo de tu puta madre. Si quieres, nos saltamos esta pregunta, ¿eh? No, no, no. Dale, dale, dale. Solo sí o no. ¿Chi cuenta como una respuesta válida? Sí, emoji del incas. ¿Te vas a casar con Sophie? Sí. Dice la verdad. ¡Aaah! 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 No, no hay otra. ¿Alguien tiene una pregunta que hacerle antes de que termine? ¿Has visto porno gay solo? Hay que responder eso. Escucha, concéntrate, concéntrate. ¿Has visto porno gay solo? No. ¡No! No, literalmente no. Está mintiendo. ¡Aaah! ¡No! ¡Es mentira! Yo lo vi con amigos mínimo, cabrón. ¿Quieres decir que esto no funciona? ¿Estás demorando a su trabajo? Ok, última pregunta, ¿listo? Sí. ¿Vivirías con toda la OneCoin? Sí. Viviría en mi verga. ¡Dios! No quieres, güey. No quieres. No quieres, créeme. Ahora te voy a follar, Uriel. Mi mamá, ¿cómo el gancho le está pellizcando la teta? ¡Dios! ¿Ese topcito, Uriel? Está apretando. ¡Ay! ¿Ya terminaste? Sí. ¿Estamos en México? Sí. Esto no funciona así. ¿Pero por qué haces esa cara de payaso? Con cara normal. Estamos en México. Sí. Le costó un vergo. Hermanito, de verdad, está haciendo todo lo posible por estar de qué serio. Necesito que te concentres porque no funciona. Ya, cabrón, ¿por qué te da miedo? No hay toques. Callen. ¿Estamos en México? Sí. Gracias, correcto. ¿Tu papá realmente fue boxeador? Sí. Correcto, dice la verdad. Ok. ¿Nos va a matar a la verga? ¿Nos va a matar? Sí, casi mata a alguien a la verga. Veía la tela y pensaba que su papá era... ¿Te dan cringe tus videos viejos de YouTube? Sí. ¿Están buenos? Dice la verdad. No, güey. Míralos del GTA V, mames. Me dijeron algo de late y te voy a hacer una pregunta respecto a eso, ¿ok? ¿Te cae mal late? A la verga. No. ¿Por qué es esa cara? ¿Te dice la verdad? Sí. Qué bueno es para mentir este güey. Calcule el ritmo de mi corazón. El sniper que se chingó al Trump. Pues falló, ¿no? Bien fundados por ese chiste. Fue la que disparó, güey. ¿Realmente creías que la madera? ¡Sigan madereando! Güey, me acuerdo muy bien de que cuando yo vi ese clip yo estaba inextensible, güey. Me acuerdo que estábamos de que ya para dormir estaba acostada y que me meto acá de que a Twitter, güey. Y vi que lo subieron, güey. Me estaban cagando de risa bien cabrón. ¡Ponle madera a la bomba, Pejaibe! Era un elemento de la tabla periódica. ¡No! ¿Te dice la verdad? ¡No, Dios! Yo no confiábamos en el Uriel, güey. Él tenía todo premeditado. Era un chiste. Puta gente cabernícola a la verga. Este güey es de esos que se creen sus mentiras. ¿Quién te pregunta? ¿Eres puto? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Sí, no lo digas. ¿Es verdad que llevas medio año sin fumar? Sí. Nomás se fuma mis pedos, güey. Fúmate mi semen. Dice la verdad. Es un logro. Pues lo he olido. He olido la mota que fuman ahí a mi alrededor, pero no la he fumado. Tienes malas compañías. Sí. ¿Yo qué? Y míralos fijamente a ellos. Pero mejor no. ¿Le has robado alguna vez a algún amigo? Sí. Sí. Puta mierda. ¿Qué robaste, hijo de la verga, güey? No me acuerdo, pero sí sé que les he robado. ¡Re bien! ¿Volverías a vivir con la OneCon? No. Pues se está mintiendo. ¡Qué bueno! Es que en el fondo sí nos quiere, güey. La neta, en el fondo nos extraña la verga, güey. Los quiero lejos de mi vida. Siempre vas a estar con nosotros. ¿Realmente harás una película? ¡Lio! ¿En el futuro? No. Dice la verdad. Esos son sueños que no se pueden, güey. No. No. No, Urigod. 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 Tienes que hacer esa película, cabrón. Tienes que hacerla, cabrón. Más no se puede. Mira, mi vida está en la fábrica, güey. ¿Desmegma? Con él. Pero si pudiera ser de una ardilla que baila acá. Tú eres la fábrica y él es el obrero. Él es el que recolecta mi quesillo. Dios. ¿Crees seguir por mucho más tiempo en internet? Sí. Pues me sale mentira. No es cierto, ¿no? Amigos, no se asusten. Sí voy a seguir aquí. Aquí voy a andar. Ah, ok, ok. Va, 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 va. Le quedan seis meses, güey. Empieza. Es como peligro. ¿Quién quiere hacer una pregunta antes de terminar con esto? ¿Has visto porno gay solo? Antes de terminarlo tú. Sí. ¿Están mintiendo? Última pregunta. Y mira directo a la cámara. ¿Alguna vez has estafado a tu audiencia? Está fiel. Ay, no mames. ¿Y el 24 horas? ¿Y el extensible? Voy a volver a preguntarlo. Concéntrate, por favor. ¿Alguna vez has estafado a tu audiencia? Aunque sea por algo mínimo. Está fiel. No. Está mintiendo. Absolutamente nadie es sorprendido, güey. ¿Están seguros que sirve la máquina? ¿Quieres hacerlo tú? No, perdón. Está bien. Te papeó, papá. Te toca, Mau. Pregúntenme si atropelló un niño. Rápido. ¿Tienes miedo, Mau? Sí. ¿Ronaldo o Messi? Messi. Miente. ¿Te imaginas? ¿Has bailado en el espejo con tus huevos y pitos metidos atrás de tus piernas? Creo. ¿Serio? ¿Respira? ¿Tú Tesla es prestado? ¿Estamos en Puebla? Sí. Gracias. Correcto. Se ve que sí va a hacer caso él. Corresponde como albañil en chinga. Sí. ¿Naciste? ¿Qué es esa comparación? ¿En Puebla? Sí. Sí, patronal. Eh, incorrecto. Está mintiendo. ¿No naciste en Puebla? ¿Dónde coño la ticha? Y que sea sonorense. ¿Has leído más de un libro este año? Sí. Pero de youtubers, güey, no mames. Dice la verdad. Ay, sí, cerebrito, no eres. Se tomó una copa de vino y un libro acá con su gato. Pendejo, la información la puedes absorber en video. Me creo mejor que el Pueblo porque yo sí sé leer. ¿En algún momento te arrepentiste de haber vivido con Pueblo y Uriel? No, esto se lo quiero ver. No. Está mintiendo. ¿Eh? Esa puta cara. A ver, Uriel, es que no mames. Güey, es que no mames, no lavabas los putos platos, cabrón. No la chingues, güey. Olía a pura puta basura la casa, cabrón. ¡Qué mamones! Creamos vida en esa puta casa, güey. Esas veces yo realmente dije, me voy a matar. Yo llegué de que cuando llevaban ahí 11 meses, no había un solo mueble en toda la casa. Son las peores condiciones en las que he vivido en toda mi vida. Fue como estar en un anexo. ¿Late arruinó la OneCoin? Sí. No, no es cierto. Ven a ver. No. Parece loco que lo van a ejecutar. Ok, se ríen las víctimas. ¿Late arruinó la OneCoin? No. Dice la verdad. No, pero sí. Hay que checar el aparato. ¿Harías una casa house 2? Sí. Pues yo no estaría ahí. Dice la verdad. Sí. ¿Te molesta que inventen cosas sobre ti en internet y muchos se los crean? Sí. Sí, dice la verdad. Yo te entiendo, Mauricio. Pero yo sé que ellos me aman, ¿verdad, chicos? ¿Crees que el éxito en YouTube es puro trabajo y esfuerzo? No. Es un chingo de suerte. Dice la verdad. Si no, yo ya tendría 20 millones de sus. Si fuera puro trabajar así todo el día. ¿Verdad, Mauricio? Ah, sí, claro, yo también, güey. ¿Ahora mismo eres millonario? No. No mames. Pues está mintiendo. A ver, millonario, ¿en qué país? ¿Te consideras más exitoso que tus amigos? No, ¿qué pasó? No. Solamente sí o no. ¿Te consideras más exitoso que tus compañeros? Sí. Está diciendo la verdad. Pues no. ¡Ay, güey! ¿De qué no? Güey, Mau 3 te rompe tu puta madre. Mau 3, ¿qué, güey? Yo me hago un Uriel 9 y le va mejor a la verga. ¿Quién con ese cabello va a ser mejor, güey, a la verga? A ver tu cabello. Me pregunto, ¿qué le haría pensar a Mau que es más exitoso? Mi nivel educativo. Yo sí acabé la universidad. ¿Alguna vez has sido infiel? No. Díese la verdad. ¿Y cuando me follaste en vez del pulo? Follar con hombres es infidelidad. Ey, yo tengo una, yo tengo uno. Te has besado con tu perro, güey. No funciona así, necesita concentrarte, por favor. ¿Pero es que cómo me voy a concentrar? A ver, otra, pues. Bueno, has comido caca. Le has tocado la verga a tu perro. Sí. No, ¿por qué? Ah, yo por eso no me gustan los, o sea, a ver, me gustan mucho los perritos, pero la verdad a mí no me gusta tener un perrito hombre, porque al cargarlo le tocas la pilinga. O sea, es accidente, pero yo no quiero andar tocando pilingas, güey. Sí, la verdad. Ey, esta está cabrona, güey. No, tú ya tuviste muchas oportunidades, ya. ¿Has alguna vez usado ropa pirata? No. Está mintiendo. ¡Nah! ¡Como grosso, pendejo! ¿Puedo continuar? De última. Ay. ¿Te has comido tus mocos? Sí. ¡Qué asco! ¿Eso qué, Ori? Díese la verdad. Oye, ¿te has cogido un melón? Sí, claro. ¿Ha sido este el año más difícil de tu vida? No. Está mintiendo. Fue el 2012 porque creyó que se iba a acabar el mundo. Ay, al chile. Yo sí pensé que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Me acuerdo que vimos la película con mis primos así. Todos estábamos de, no, bueno, se va a acabar el mundo. Y luego en la noche nos reunimos a jugar Minecraft porque después acabamos de, no, tenemos que jugar Minecraft en el último de nuestros días. Estábamos esperando el tsunami, güey. Fue la primera vez que me resolé. La de los morros que se estresaba un putero. Última pregunta. Sí, pasaba, güey. ¿Estás bien emocionalmente? Ay. Uy. Sí. Ay. Está mintiendo. No, man. Toma tu noche, güey. La audiencia solo va a descubrir que estamos jodidos mentalmente todos. We're fucked. A mí sí se me nota, güey. Chicos, todo va a estar bien. Sí, lo tiene grande, güey. Ocupamos unas cinco modelos para un video para que yo me las ligue. Oh. Ya había ganado un video, ¿no? ¿Para qué quieres más? Adiós. Adiós, sapitos. Nos vemos. Buen video. Estuvo muy bueno. Bueno, es que sí, o sea, siempre lo digo, pero al chile sí, o sea, la verdad es que cuando hacen videos entre ellos es muy, es muy funny, güey. Y la verdad las dinámicas que se traen han estado muy chidas. God video, papu, sigan así. Woo. Y, o sea, real, 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 pibes. Entonces, yo siento que como que sí es muy de creador de contenido en internet tener la, como que, un torrillo suelto. ¿Cómo que te falta algo? ¿Cómo que hay algo ahí suelto? O sea, sí, la verdad es que es bastante común. O sea, literal, sí, te vas al pasado de todos los streamers, youtubers y lo que sea, casi siempre, bueno, me atrevería a decir siempre, tienen así como un historial bien triste, güey, así.